Ok, vamos a explicar aquí cómo deberían hacer para jugar al juego Star Wars Battlefront 2. Lo que necesitan. Primeramente, lo que necesitan es bajar algunos parches como los que dejé en Facebook. Vamos a quitar, nada, después quité eso. Como los que dejé en Facebook. Y obviamente estarán en la descripción. A ver, aquí lo que publiqué en mi Facebook fue acá. Primero necesitan, no, o sea, obviamente. Para los que no tengan, yo tengo el juego original. Pero para los que no tengan, necesitan buscar ese juego original. Normalmente este, este no lo puedo publicar. Ni lo que esté en los comentarios tampoco. Ustedes deben buscarlo. Pero, si tienen que irse a esta página. Que es Star Wars. Bueno, estará en la descripción. Star Wars Argentina. Donde esta página le dará dos links. O sea, tres. Bajarse al Game Ranger. Bajarse la versión actualización 1.1 del juego. Y el crack para esa versión. Para que no les pide el CD. Eso primeramente. Y después, el pack de mapas. Que obviamente también estará en la descripción. Que son el Conversion Pack 2.0 y Conversion Pack 2.2. Eso para que el juego tenga más modos de juego y más mapas. Después de eso. Instalar el Game Ranger. O sea. Los pasos serían. Paso 1. Bajar el juego. Instalarlo. Después sería. Instalar el patch oficial. Después el crack. Después los mapas de conversión. Y por último. El Game Ranger. Este es el Game Ranger. A todo esto mi cuenta es 988. De hecho. La típica. La usual. Bueno. La cosa es que el Game Ranger tiene dos opciones. Crear. Post. Se dan al Post. Está con Battlefront. Dice cuántos players quieren. Y ponen OK. Y crean la partida. Recuerden que al crear. Tienen que poner LAN. Que eso. Ya lo voy a explicar. O pueden ingresar a una. Como por ejemplo. Aquí hay. Tres partidas de Battlefront. Una que es PN. Una que está protegida por PASS. Y así. Solamente tienen que ingresar. Hacen doble clic. Abro una sala. Join. Y ya estarán jugando. Al juego. Aquí pueden agregar gente. Los ruedas del Game Ranger te voy a decir. Son bastante. Extraños. Pero. Así. Sería. Para jugar. Online. Ahora voy a explicar. Más detalladamente. Lo que se hace. Para crear partidas. Cuando uno pone. Ok. Si ustedes van a crear. Una partida. Cuando pusieron. Host. Si ustedes van a crear una partida. Se tienen que ir. Multiplayer. Crear. Aquí donde dice internet. Ponen LAN. Y obviamente. Eligen el mapa. Y el tipo. Y la era. Si quieren. Clone Wars. Photo. Etc. Ponen ahí el mapa. Y la. Eso sería. Para postear. Ahora. Para unirse a la partida. Es. Bueno. Para. Ingresar a una partida. No es tan. Es bastante sencillo. Para ingresar. No para crear. Para ingresar. Simplemente. Se van a multiplayer. Aquí ponen. Join. Si sale Busy. Pongan cancelar. Y aquí en internet. Ponen LAN. Y ahí va a cargar. Y a. Al no aparecer nada. Tienen que poner. Refresh. Cada cierto momento. Porque igual esto se demora. Y. Va a llegar el momento. Que va a entrar. Automáticamente. Eso. Bien. Ahí está. Y ahora ponen Join. Hola. Hola. Vamos a seguir. Estamos jugando con los carros del TS. Obviamente. Ya habré hecho un tutorial. Ustedes van a ver. Una. Voy a bajar un poco el volumen a esto. Es como un moco volador. Opciones. Un moco volador. De mierda que hay instalada esta wea. Ya. Ahí el chico está tratando de instalar. Entro. Entro chihuahua. Bueno. En este juego de Battlefront. Es como el Battlefield. Nueva todo. Pueden manejar naves. Yedis. Si. Los soldados de la república. Etc. Etc. Gran variedad. Tiene que ver algo con Lucas. Algo. Algo. Pero no me voy a explicar como. Espera. ¿Aquí le tengo que disparar wea? Al pincho. Los Monkeys. O Monkeys. Algo. Algo. Estaba mucho aquí. No. Tiene que ser. No. Tiene que ser. 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 Estaba grabando a Carlos por si acá. Mira. y el chico a este reloj voy o bon soy yoda oooohh con misil oooohh buena de 0 la idea de este juego es la partida de la gente este juego matrimonio de culiao vuela que te paso uno venga a correr que punto posto mando hasta ahora falta somos la partida somos ahhh que mejor 7 o 8 personas bastante la idea es que la gente lo vaya conociendo para que se anime a jugar esa es la idea ah wey la hicimos perro me mató un culiao con lo mismo imagínense que teniste a vos lao estos que ven asi son mira ese maestro ayuda como wey la lobo y el nombre si va a ser ahhh 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 por que vuela ese guan estoy buggeado pero no que buggeado ese guan vuela lo maté como dijo un jedi? si te sale tenes que apretar el f1 como si te sale? que le dijo un jedi? que te sale un mensajito diciendo que podis poder con el si tienen que ser el primero de tu equipo en llegar a cierta puntuacion y si llega a esa puntuacion te va a salir la opcion de dirigir al jedi a mi me lo dan hay que agarrarme o al héroe asi te dan por el segundo o maricon culiao y vamos a despejar el camino uuuuuh te dijo a vos tambien oye me van a acostar vos tambien no te vas de repente chivá 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 oh me salio el maestro ayuda a mi no me paso eso solo que me telerampo y de repente ¿como se copa los jedi? habia cumplido nueve años en los jedi en los jedi jugamos tia y con la que la jedi tuvien que matarse se usó el otro día en la mañana y de repente desperté y estaba como bueno es horrible 2 para adelante 2 doble después los demas borrones no esta con copia lol vamos vamos que obturamos esta wea que weas dos fin me mataron si huevos el diodo ya estamos a punto de obturarlo si 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 es si si es es Uy, te lo pido fuera Uy, mierda Era mucho bueno Bueno, ahí se da cuenta cuando uno juega con el héroe Puede hacer, puede dejarla cagaba Bueno, bueno, está el otro mono Hay que ver que solamente el otro Respuente, Mune Ostras, me he cagado acá, que chucha Oh, que chucha, no es mi pantalla, no Oh, mierda Quiero configurar, chucha, tupare Jajaja, chihuahua Vamos a manejar, puedo manejar otro mono Eh, elegirte A ver, como nos va con este Al robot le tocó dar maul Esto es al azar, bueno, ustedes pueden configurar como quieren que se maneje el héroe Oh Vamos a ver si hay nada allá Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Lone, engineer ¿Cómo va a ser engineer, Juan? Ingeniero ¿Hago torreta, Juan? No No, eh... Podí reparar nave y tení suministro Y tení, creo que tení una escopeta Échatelo Oh, ¿Cómo te cubrí? Con la miñada, Juan No Agua, guay, yo ¿Quién es chihuahua? No, es tu mamá ¿Quién va? Como a ti Buenas Quiero salir, quiero configurar el juego Cacha de escalete, weones Pazalar Eh No, vamos a ver Opciones No, no, no No, no No, no Pero como ven Solo que es que hago un puesto de control O que hago un minuto para que termine la partida hasta ahora para ganarme un solo Así que Es que donde queda la verdadera cagada Oh, mierda, mierda Tum 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 Ya está Ahí está, ahí está aturada esta Yoda Ya está F*** Trap ¿Van jugando Battlefront? No, ya voy a entrar Mmm, esta me quedé pegado Me dio a lo meter en el aire Ah, te olvidaría el Game Trainer Vamos a ver ¿Cómo se llama la sala? Viene Ay, me gusta, me gusta Viene Busca la discapción, Philip Viene Viene Ahí está, pero se mueve muy bien Se mueve todo el rato Ah, se mueve todo el rato Ah, me voy a hacer todo ahí vamos esto es la nave con el que se llama si asi que si acompáñame en la nave grande métanse en la nave grande métanse en la nave grande como funciona esta wea igual esperame no te vayas no entiendo nada me estan disparando ya weon ataque asi que destruimos la wea por dentro como destruimos la wea por dentro vamos a la misma nave no 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 esta muy difícil no 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 ¿Uy, fintirador? Se salió del lugar. Oh, War Warrior. ¡Toma! Hay que reanquilarlo. ¡Uy! ¿Hubo alfintirador? Se salió del lugar. No, War Warrior. No, no, no.